Hola, ¿cómo estamos? Pues vamos a hablar de esas carreras que se hacen en México y que han servido como una inspiración en el aspecto de los jóvenes, de poder dar un servicio a su nación, de poder desarrollar todo lo que tiene su intelecto a través de las matemáticas y que han dado por origen que el Día del Ingeniero, que es una carrera, se conmemore. Dicen que la celebración del Día del Ingeniero en México, porque estamos hablando específicamente del ingeniero en México, va a surgir el 29 de octubre de 1973, cuando el entonces Secretario de Comunicaciones y Transportes Eugenio Méndez Docurro, le propuso al presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez, que estableciera el 1 de julio como Día Nacional del Ingeniero. ¿Qué situaciones vino a cambiar a México? Pues ya teniendo una idea clara de esa profesión que iba a dar como un desarrollo para que todos los estudiantes del Politécnico se empezaran a desarrollar todas esas carreras a nivel ingeniería y que el Día del Ingeniero en sus diferentes facetas, como el Día del Ingeniero Civil en México, historia y datos. Dicen que el 1 de julio se festeja el Día del Ingeniero en el 2022, en este año en México. El origen de esta celebración se va a remontar hacia casi 50 años, cuando en 1973 se va a establecer ese día como el festejo de estos profesionistas en nuestro país. Aquí la integración de todas las ingenierías, porque hay una diversidad grande. El Ingeniero Civil va a ir haciendo que tenga esa proyección a nivel del desarrollo de ir ejercitando nuevas invenciones, nuevos proyectos, nuevas situaciones. El Día del Ingeniero es esta carrera que siempre ha estado, pues se puede decir que a la vanguardia, a la vanguardia de todos los acontecimientos que van suscitando en los diferentes países. Aquí va a ir haciéndose que sea esta profesión que se combine tanto talento, conocimiento y capacidades, en las que vamos a irnos dando cuenta de que es muy importante, fíjense que a veces los estudiantes cuando son jóvenes, no saben decidirse por qué carreras agarrar y a veces están confundidos, por lo cual se les da una introducción de que puedan tener ese acceso al conocimiento de estas carreras para ver si realmente tienen las actitudes, porque no todas las personas tienen la capacidad de tener ese tipo de situación de estructura mental. Fíjense en que toda esta vanguardia para impulsar todo este desarrollo y el crecimiento en México y en otros países, que es la Ingeniería Civil en México, se va a instituir que el primero de julio como el Día Nacional del Ingeniero y se reconoce así su trabajo, por lo que los ingenieros son protagonistas. Por este motivo se presenta pues en realidad cómo se va a ir originando. Aunque el origen de la ingeniería es paralelo a la humanidad, fue a partir de los principios de la física y de la mecánica que se usaron para crear habitamentos de supervivencia, no hasta la Revolución Agrícola. En el año 800 a.C. que adquirió más forma cuando el hombre dejó de ser nómada. Habíamos comentado de este efecto que se hacía en las personas que eran nómadas, las personas que se transportaban de un lugar a otro. Cuando se hace la invención de la agricultura, a partir de ahí que se hacen sedentarios, va a empezarse a tener toda esa visión de incrementar situaciones que ahora se le llama ingeniería, pero que en aquellos años se le llamaba supervivencia. Conforme ha ido pasando el tiempo, las construcciones han ido evolucionando para que además de sus funciones utilitarias, fuera de sí, se ha hecho una manifestación casi artística de identidad social. Algunos de los ingenieros civiles que trascendieron en la historia, podríamos decir Arquímedes de Siracusa. Este Siracusa, que es de Italia, en el 287 a.C. y que vivió hasta el 2012 a.C. también, fue uno de los ingenieros astrónomos, matemáticos, físicos, más sobresalientes de la antigüedad, y se le atribuye la invención del tornillo, del bombeo, la polea de trabajo, varias máquinas e incluso se cree que el láser fue descubierto por el cálculo del número pi. Todas estas situaciones que estamos viendo y que van a irse evolucionando, Gustavo Echfier, en Francia en 1832 y 1923, va a destacar en ese país, en Francia, por su diseño de puentes para la red ferroviaria, pero su fama a nivel mundial se debe a ese diseño de construcción de la Torre Echfier, que fue en 1889. Toda esta construcción y poco tiempo de presentarla, se retiró de la ingeniería y se dedicó sus estudios en sus últimos años al estudio sobre la aerodinámica y la meteorología, con avances relevantes. Y aquí va a salir otro, Carl Bon Tesagi, que él va a estar o proviene más bien de la República Checa en 1883 hasta 1963, reconocido como el padre de la mecánica de suelos y de la ingeniería geotécnica a partir de su publicación en 1925. Él va a publicar proyectos en el que es considerado actualmente como el punto de partida de esta rama. Su proyecto fueron desarrollados en conjunto con Arthur Casagrande, un ingeniero que provenía de Australia. Todas estas situaciones, hay cantidad, hay cantidad a través de la historia que han ido marcando toda esta situación de hacer ese proyecto. Porque a veces se piensa que los inventos son elaborados por una sola persona. No, es toda una cadena de talentos que han ido aportando en las diferentes ramas todo ese triunfo, toda esa invención. Roberto Manning, proveniente de Irlanda, en 1816 hasta 1897, va a destacar por sus investigaciones y sus proyectos sobre la hidrología, puertos de drenaje y navegación. Sus investigaciones aún son referente y fue presidente de la Institución de Ingeniería Civil en Irlanda. Eberto Castillo Martínez de México en 1928 a 1997, además de ser un reconocido político luchador social, aportó a la industria de la construcción la trivilosa y losa, un sistema de constructora mixta de fierro y concreto en forma de red liviano, resistente y que ahora es material para la construcción en las losas. En Vice dicen que se celebra ese equipo de ingenieros que en la actualidad están como exitosos ingenieros civiles, capaces, profesionales con talentos y conocimiento de alto sentido de responsabilidad y todas esas aportaciones que hasta ahorita se han ido viendo. fíjense en que si hacemos un estudio pues más minucioso y sacamos todos los ingenieros que han aportado todas esas esos conocimientos que en la actualidad son pues muy valiosos porque ahorita pues vemos canales que ya están entubados, presas que han servido para toda esa recopilación de agua donde no lo había y todo ese conjunto de de visión para que tanto la sociedad como el mundo entero tenga una evolución. Por eso es importante mencionar este tipo de de situaciones cuando nosotros vemos que la ingeniería no nomás está a nivel civil porque hay muchas muchas ramas están las este ingenieros industriales o sea hay cantidad de ingenieros en sistemas hay una diversidad de capacitaciones a nivel de la ingeniería que han ido haciendo que toda la humanidad tenga esa facilidad de poder obtener una mejor vida para que fíjense lo que pasa aquí por qué era tan importante que el secretario de comunicaciones y transportes hablara con el presidente en esa época en 1973 con Luis Echeverría Álvarez donde les ponía que se tenía que hacer una convocatoria a través del día del ingeniero para que la juventud tuviera una punta de lanza de poder emprender una capacitación aquí cuando las personas empiezan a estudiar tienen que empezar a tener ya el conocimiento hacia qué áreas se van a enfocar y ahí es tan importante como que tengan una guía un maestro que les vaya diciendo si están capacitados porque aquí no es de que sean inteligentes aquí se trata de que estén comprometidos que tengan una visión muy clara en su cerebro matemática porque esa va a ser una de las materias que van a llevar a lo largo de todo eso a nivel del mar también se ha desarrollado todo eso porque hay ingenieros navales ingenieros geógrafos ingenieros en toda la cartografía que se tiene que llevar a través del mar entonces estamos viendo que la ingeniería tanto es en tierra como mar como también en el espacio también la NASA tiene sus ingenieros que están desarrollando todo ese tipo de actividades para poder desarrollar y poder tener acceso a vehículos que nos puedan dar pues la oportunidad de visualizar otros horizontes pues miren todo esto que nosotros hablamos de que esto este día que es el día del ingeniero hay hay una situación que debemos enfocar cuando la persona hay gente que desde muy chico sabe lo que va a hacer pero hay otros que la misma el mismo entorno de las personas le dicen que está capacitado ¿por qué? porque son cerebros que son muy lúcidos que tienen esa capacidad de memorizar de analizar pero más que todo hay una una situación esta que les guste es algo que les llame la atención de poderse involucrar en ese mundo de los números y qué mejor que esta carrera que está encauzada en ese desarrollo matemático y que trae todo un un historial a través del del mundo cuando llegan a las universidades la persona que no está capacitada totalmente es descartada y ni siquiera por el sistema sino por ellos mismos ellos mismos se dan cuenta de que no tienen esa capacidad porque esto es como un don es un don de las personas que tienen esa lucidez mental en la que van a tener que aportar tanto tiempo como esfuerzo pero esfuerzo mental que es casi el que se el que se lleva y qué es lo que pasa que mucha gente estudia para ingeniero y después ya los vemos en otros oficios porque ellos no se dieron cuenta de que no no estaban capacitados que nada más estuvieron ahí por pasar unas materias y que realmente cuando se enfrentaron a los trabajos a desarrollar todo lo que habían aprendido no tienen esa capacitación y terminan en otros oficios pues hasta aquí nos vamos a quedar de que pues por qué les mencioné yo el día del ingeniero porque hay hay muchos muchachos que entran a la escuela y no saben qué estudiar todos se van por las licenciaturas pero fíjense que aquí vamos a marcar algo ningún conocimiento es menos que otro eso no no es todo tiene su dificultad todo tiene su proceso pero las ingenierías porque tienen esa relevancia por todas esas aportaciones que le dan a la humanidad van a ir dejando a su paso todo ese tipo de conocimientos que se dio ya puede ser tan sencillo como una carretera un edificio otros proyectos más grandes que pasen un buen día y esto ha sido todo por hoy tan sencillo y esto ha sido tan sencillo algo